Música Fui en carro que no traje, un auto muy sepiento Se subió, su hijo Mauricio, le hice aquí muy contento Este es Tommy, Tommy, este no es Tommy Me dejó a todos, se libraron, como hasta que habían pasado De cubada, de vecino, miren como les pagaron Le dieron, va a irse a comprar yo Y les pagó a los tumbados Me dejó, tienes todavía más Y a la muerte iba planeando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!